Triatlón por las fiestas de Fundación del Verde atreverá por lo menos 2.000 visitantes. La organización de esta justa deportiva está a cargo de Claudia Martínez Sánchez, quien dijo en esta ocasión es diferente, pues los atletas recorrerán varias comunidades. Pidió a los habitantes ser cordiales y hospitalarios. Bueno, el de noviembre continúa en pie, este es un evento más como parte del trabajo de la Escuela de Triatlón. Es el Triatlón Media Luna con motivo del festejo del aniversario de Río Verde. Lo denominamos Triatlón de la Naranja y es para el próximo 29 de junio. Este evento, a diferencia del de noviembre, lo que tiene es que es un triatlón en lo que se le domina ciclismo de ruta. El de noviembre es en montaña, ahora es la modalidad de ruta. Igual, nadando en la media luna y corriendo por los alrededores de lo que es de Río Verde y pasando precisamente por algunas huertas de naranja, haciendo pues honor a lo que es Río Verde y lo que es lo que nos identifica en esta ocasión. Mira, Río Verde se ha convertido en un centro de entrenamiento para gente que gusta de este deporte, ya que nosotros cumplimos con todas las características para el desarrollo del mismo. Tenemos pues las distancias que necesitamos en natación, desde 100 metros hasta 9 kilómetros. Así es que partiendo de ese punto tenemos esa ventaja. Después, bueno, pues tenemos las diferentes rutas que ocupan los deportistas, tanto en montaña, ruta, subidas, bajadas, terreno plano. Por esa razón, bueno, pues Río Verde se está convirtiendo, como te mencionaba hace rato, en un centro de entrenamiento. Y el hacer un evento de este tipo, pues es un impulso al turismo deportivo, a lo que es el desarrollo de la economía, ya que la gente necesita venir por lo menos con dos o tres días de anticipación a recorrer las rutas y hacen uso de hoteles, de restaurantes, lo que es un detonante económico para nosotros aquí en el municipio.